Termina el partido, victoria, una gran actuación para el abridor del equipo local y un juego para el olvido, para la ofensiva que recibió 18 poches ¡Oh! 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 Thish & Sancho con la bola adelante No te metiras pa'lante, te pierdes balance Échate pa' atrás Échate pa' atrás Cuida tu balance Mine a la bola y cuenta el parte pues apegarás Échate pa' atrás Échate pa' atrás Donle deslecharse, que la fe en avance Colgado acabarás, colgado acabarás Queda totalmente descolgado cuando cargas el balance hacia el precio Luis, ¿cómo le digo? ¡A RUTTO! ¡A RUTTO! ¡A RUTTO!